Hola, me llamo Lupe y en este video voy a explicar el proceso de ayuda financiera. Ayuda financiera es compuesta de cuatro partes. Becas y subvenciones es dinero gratis que no se tiene que pagar. Este dinero es otorgado basado en mérito del estudiante o en necesidad familiar. Los préstamos estudiantiles también es parte de ayuda financiera, pero este sí se tiene que repagar después que el estudiante termine la universidad. Y finalmente, trabajo-estudio también es considerado como ayuda financiera. Este sería dinero que el estudiante gane mientras que trabaja en la universidad que está asistiendo. La FAFSA es la Solicitud Gratuita de Ayuda Estudiantil Federal. Esta planilla es requerida para poder recibir ayuda financiera federal, estatal e institucional y es muy importante. Esta forma está disponible el primero de octubre del último año de High School del Estudiante. La página web para llenar esta aplicación es www.fafsa.gov. Aquí están varios consejos para llenar la FAFSA. Tengan la Declaración de Impuestos y las formas W-2 a la mano. Les pedirán información de estas formas. Lea las instrucciones cuidadosamente y haga preguntas si algo no está claro. Cuando termine la aplicación, guarde una copia para sus archivos. Recuerden que esta forma se tiene que completar cada año que el estudiante esté en la universidad. Por favor, consigan su credencial de FAFSA antes de empezar este proceso de ayuda financiera. La credencial FAFSA-ID le permite al usuario acceder a los sistemas de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes y firmar documentos en esos sistemas. El estudiante necesita una credencial y uno de los padres también necesita una credencial. Es necesario que el estudiante sea ciudadano americano o residente legal para aplicar para ayuda financiera. El estatus inmigratorio de los padres no importa en esta aplicación. Si hay una situación especial cuando se trata del estatus inmigratorio, por favor llamen al 877-272-4692 y trataremos de contestar su pregunta. También pueden llamar a la Oficina de Ayuda Financiera de la universidad que le interesa a su estudiante. La FAFSA contiene seis secciones que incluye información estudiantil, universidades que le interesan al estudiante, estatus de dependencia del estudiante, información de los padres, finanzas de los padres y finalmente finanzas del estudiante. Después que terminen la FAFSA, dentro de tres a cinco días, la FAFSA le mandarán un correo electrónico que contiene un informe de ayuda estudiantil. Cuando reciban este documento, asegúrense que todo esté correcto. Si hay necesidad de cambiar algo, en este momento es cuando deben de hacerlo. Si hay algo que está pasando en su familia que afecta sus finanzas en una forma negativa, necesitan comunicárselo a las universidades a donde mandaron la FAFSA. Por ejemplo, si los padres se acaban de separar, si algún padre perdió su trabajo, o si hay gastos médicos que la aseguranza médica no esté cubriendo. Si es seleccionado para el proceso de verificación, no se alarmen. Solo manden los documentos que la universidad les pida y háganlo de una forma rápida para que así les manden su carta de otorgación de ayuda financiera. Pronto recibirán su carta de otorgación o paquete de ayuda financiera. Este documento les dirá con detalle qué tipo y la cantidad de ayuda financiera que pueden recibir para pagar los estudios universitarios. Revisen este documento cuidadosamente y si tienen preguntas sobre algo, deben llamar a la oficina de ayuda financiera de la universidad. Esta es una lista de la ayuda financiera disponible del gobierno federal. Su carta de otorgación les dirá por cuál programa o programas cualifican. Esta es una lista de los programas disponibles por el gobierno estatal. Igual la universidad les dirá por cuál programa cualifican. Para más información sobre estos programas, visiten esta página web. No te olvides de llenar la forma estatal de ayuda financiera. Esta forma la puedes encontrar en iowacollegeaid.gov. Esta forma es mucho más simple que la FAFSA, pero sí requiere un puntuaje de grado 2.0 o más. Siempre mantente al tanto de becas institucionales. Habla con la oficina de admisión o ayuda financiera para investigar qué becas hay disponibles de la universidad que van a asistir. Y finalmente, apliquen para becas privadas. El mejor lugar para encontrar estas becas es con su consejero de high school. Ellos tienen información sobre becas locales de su comunidad. También averigüen si el lugar de trabajo de sus padres ofrece becas. Aquí está una lista de otros lugares donde pueden buscar becas. Recuerden que las becas es dinero gratis. Si no aplican, no esperen recibir nada. Cuidado con estafas de becas y de FAFSA. La aplicación para ayuda financiera y de becas es gratis. No le tienen que pagar nada a nadie para completar estas formas. Para ayuda con la FAFSA o cualquier pregunta sobre ayuda financiera, no dilaten en llamar. Toda la asistencia que proveemos es gratuita. Gracias por ver nuestro video.